Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy les voy a mostrar una aplicación que es una alternativa a la Play Store de Google. Esta aplicación se llama Aurora Droid. Para descargar Aurora Droid, si tiene instalado F-Droid, el catálogo de aplicaciones libre es muy sencillo porque solamente bastaría buscar por Aurora dentro del catálogo de aplicaciones libres F-Droid y como pueden observar le aparece Aurora Droid. También pueden ver que existe Aurora Store que es un cliente para Google, para la Play Store de Google pero no estamos hablando de esta aplicación sino estamos hablando de Aurora Droid. Es decir, no queremos conectarnos a la Play Store de Google usando una aplicación cliente sino queremos tener una aplicación que es una alternativa a la Play Store y una alternativa libre, es decir, que se conecta a repositorios de aplicaciones libres. Después, si tiene F-Droid instalado en la descripción del vídeo, dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre F-Droid. Si tiene instalado F-Droid, entonces simplemente selecciona Aurora Droid y le da Instalar. Si no tiene instalado F-Droid, si no tiene instalado F-Droid, porque además Aurora Droid es una alternativa a F-Droid también pues puede ir directamente al sitio de F-Droid y lo vamos a mostrar acá y descargar el APK simplemente vamos al sitio F-Droid, F-Droid.org y buscamos aquí por Aurora, buscar y seleccionamos Aurora Droid. le decimos que sea usando el navegador y simplemente aquí descargamos el APK descargamos el APK, lo instalamos y una vez instalado, vamos a ejecutar Aurora Droid. Como pueden observar ya yo tengo instalado esta aplicación y como pueden observar aquí, tiene varias aplicaciones disponibles claro, no tiene la cantidad de aplicaciones que tiene la Play Store de Google que son millones de aplicaciones y algunos podrían preguntarse bueno, no representa mucho con respecto al número de aplicaciones que tiene la Play Store de Google es cierto, pero también uno se puede preguntar ¿cuántas de las aplicaciones que existe en la Play Store de Google usa realmente? yo no, prácticamente no uso ninguna de la Play Store un día dejaré incluso usar, hoy tengo que usar algunas aplicaciones que me trae por defecto instalada mi sistema operativo Android pero algún día dejaré de usarla, me estoy preparando para eso y cada vez que puedo uso aplicaciones libres es decir, lo más que pueda uso aplicaciones libres lo más que pueda y en un momento determinado reemplazaré mi sistema operativo Android por una versión libre y bueno, ya me estoy preparando para ese momento usando solo aplicaciones libres que es mi objetivo final bueno, aquí tenemos varias aplicaciones aquí tenemos la... si existe alguna actualización pues nos las va a mostrar y podemos actualizarlas actualizar nuestras aplicaciones y aquí las tenemos por categorías es decir, tenemos diferentes categorías usted le da una categoría, por ejemplo, internet y nos va a mostrar todas las aplicaciones en esa categoría la interfaz de AuroraDroid es clara, simple, sencilla, elegante nos da información importante por ejemplo, si usted selecciona esta aplicación nos va a decir la fecha de la última actualización la categoría el tamaño y otros requerimientos la licencia que es importante y otros requerimientos y también el repositorio en el cual se encuentra es decir, Frostner también podemos leer la descripción y aquí nos da otras aplicaciones relacionadas incluso nos muestran los permisos que es muy importante permisos que necesita esta aplicación para ejecutarse es decir, la aplicación Nebulo y nos da otros detalles como donde podemos obtener el código fuente y el sitio web de la aplicación otra de las características interesantes de AuroraDroid y que se diferencian de FDroid es que ya por defecto nos tiene incluido varios repositorios son repositorios de aplicaciones libres usted por ejemplo le puede dar aquí y va a ver todos los repositorios del cual se sincroniza esta aplicación para obtener la información de las aplicaciones disponibles esta lista de repositorios se la va a mostrar una vez es decir, en el proceso de instalación como ya yo lo tengo instalado por ejemplo entonces bueno, ya les quiero mostrar aquí usted puede seleccionar y deseleccionar los repositorios y luego le da sincronizar también puede añadir un nuevo repositorio es decir, si usted o encuentra un repositorio determinado que no está en la lista pues lo puede agregar y luego le da sincronizar y una vez que termine el proceso de sincronización bueno, ya todas las aplicaciones de ese repositorio le van a aparecer aquí bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video espero que les guste esta aplicación y que la usen y que como yo se estén preparando para en un momento determinado solo usar aplicaciones libres nos vemos y y y y y y